Escribí mi primera novela a finales de los 90 y la publiqué a principios de los 2000. Oía cómo me martillaban en la cabeza que una mujer, si quería ser escritora, no podría ser mamá, porque la escritura y la maternidad no eran compatibles. Y en esa época yo no tenía, pero el menor deseo de ser mamá, entonces yo lo oía y pues a mí me importaba cinco porque pues no quiero ser mamá, ¿verdad? Y punto. Ahora yo hoy vuelvo a oír eso y yo digo, qué cosa tan terrible decirle eso a una mujer y yo digo, qué cosa tan terrible decirle eso a una mujer.